Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. De tal palo tal astilla, ahora sí que va en serio que la hija mayor de Geraldine Bazán y Gabriel Soto podría dedicarse al mundo del espectáculo. Y fue este fin de semana que la pequeña Elisa dio muestra de sus dotes como artista. Es tanto hondo, uno más hondo, un tenedor, soy un salero, azucarera, la batidora, una actriz. Y es que la actriz fue la más sorprendida, pues nunca se imaginó que al acudir a una carrera infantil su pequeña acabaría arriba de un escenario. No sé, raro, ahorita veo que las hijitas en Bali iban a bailar, dijo yo también quiero y yo, pero tú no eres parte del show, entonces fue y le preguntó a ver qué hace, pues yo simplemente la dejo. La verdad es que bueno, yo finalmente ni la pongo a, pero tampoco la limito, si ella quiere hacerlo es parte también de la, pues de la personalidad y de la confianza que poco a poco los niños van adquiriendo. Es un poco tímida, así que pues para mí el que haya salido de ella y que ella lo quiera hacer, bueno, no, la verdad es que, pues que te digo, como mamá gallina estaré orgullosísima viéndola, ¿no? Mientras tanto, la Oji Verde dijo estar preparada para enfrentarse al camino que elija su hija, con todo y lo que esto conlleve. Creo que va a tener una adolescencia un poco complicada y ya sé que nos vamos a ganar del chongo, seguramente porque tiene una personalidad, pues muy fuerte, pero somos muy grandes amigas, ¿no? Nunca, obviamente, siempre apretando la línea de, pues de que soy su mamá, pero, pero tenemos, nos divertimos, tenemos confianza a ella, este, pues me ve también como, como su amiga y se divierte mucho con su mamá. Y hablando de futuros, Geraldine nos platicó sobre el rumbo que tomará el suyo tras el comienzo de un nuevo proyecto en los Estados Unidos. Sí, pues bueno, la verdad contenta, emocionada también, pues después de un año y medio de no trabajar, el embarazo y seis meses, que ya seis meses, Miranda ya cumple seis meses, qué rápido. Este, pues bueno, empiezo proyecto en Telemundo, en Miami, una serie, pues muy interesante que va a estar, este, pues me encanta la idea porque es una serie setentera. Entonces, pues lo que es vestuario, maquillaje, toda esta cuestión va a ser, va a ser muy interesante. Informó Olga, la chiquichavarría. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.